Hola, ¿qué tal mi gente? Recuerden que voy a tener que hacer pausas por copyright. Señores, vamos con esta reacción que me pidieron que se llama Julio César Mancilla y van a interpretar la canción Vivir Así. Esto es en La Voz Perú. Así que recuerda, por favor, dejar tu like y suscribirse y déjame ahí en los comentarios qué otra reacción te gustaría ver aquí de La Voz. Así que ya tú, Chávez. Siempre me traiciona la razón y me da el corazón. Guau, me gustó, pero en una, ¿eh? Bien, bien. No esperaba que fuera este ritmo. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Ok, esto viene siendo La Voz como en familia, me imagino, ¿no? No estoy bien empapado porque me he quitado mucho de las reacciones de La Voz porque he estado haciendo otras cosas. Ya no puedo más ¡Vámonos! Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harto de rodar como una noria Primera impresión del dúo. Me imagino que ese es su padre. Déjenmelo ahí en los comentarios. Me gusta el timbre de voz del brother, del más jovencito, del hijo Y el papá también me gusta como canta. Creo que los dos van bien. Me gusta que sea en salsa. No esperaba eso. Así que vamos bien, señor. Me encanta. Y así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Perancolía Una canción muy disfrutable. Y así es morir de amor Creo que están dando en el clavo En esta canción En la interpretación muy buena El manejo escénico en el escenario muy bien Creo que van súper bien los brothers Bendigo de sus besos Soy su amigo Quiero ser algo más que eso Perancolía Me gustó ahí la armonía De las voces de los dos Señores Qué bien Me agrada muchísimo Que estén haciendo Este tipo de concurso así Porque eso trae alegría A las casas Es un contenido Que le dan al público diferente Porque estamos Estamos cansados De tanto disparate En la televisión Y creo que eso está perfecto Mi vida Mi melancolía Que me dé tu cariñito No puedo vivir sin ti Mi vida Mi melancolía Yo me quedo contigo Vivir así es Morir de amor Qué bonito Qué bonito de verdad Esta canción es mágica Una canción para el que no sepa De Camilo Sesto Un gran artista español Mágica como digo Espectacular A mí me encanta Déjame tú en los comentarios Si te gusta esta canción Y si también te gusta En este nuevo ritmo Que por primera vez La estoy escuchando Que es en salsa Así que déjamelo ahí En los comentarios Por amor Tengo el almería Por amor No quiero más vida No quiero más vida De ellos Así que déjame ahí En los comentarios Qué otra reacción De ellos Te gustaría ver O de otro artista Que esté en la voz Perú Así que ya tú chave Mi gente Recuerden regalarme un like Recuerden suscribirse Y besos para todo Mi gente Ya tú chave Y ya tú chave